hola hola campeones bienvenidos hoy aquí en may code vamos a digitar en nuestro motor de búsqueda may code y vamos a ingresar al primer resultado de búsqueda vamos a hacer un proyecto le vamos a dar el nuevo proyecto y vamos a colocar el nombre del proyecto en este caso va a ser corazón y vamos a colocar corazón y vamos a darle crear acá en el botón verde recuerden que lo primero que voy a verificar es el idioma si está en otro idioma voy a ir a la parte derecha superior rueda dentada selecciono lenguaje y selecciono español recuerden que en la parte izquierda está el simulador es decir la tarjeta que me va a permitir simular cierto mostrar ese ese programa se llama simulador entonces lo puedo simplemente ocultar o mostrar simulador tenemos la biblioteca de bloques en esta parte central y en la parte derecha tenemos el área de trabajo con dos bloques para siempre y al iniciar voy a tomarlo voy a eliminar este al iniciar y voy a tomar el de para siempre vamos a hacer un proyecto sencillo recuerden que en esta ocasión vamos a tomar un bloque aquí en la biblioteca vamos a ir a básico damos clic y vamos a revisar un icono vamos a decirle que se muestre un icono le damos clic acá y vamos a seleccionar el corazón si no está el corazón sino otra figura simplemente lo que yo hago es seleccionar la figura que desee y ya ésta se marcará inmediatamente se me va a mostrar el corazón en el simulador de my code cierto aquí en la micro bits vamos a colocarle una pausa voy a decirle que aquí se muestre cierto un mensaje al iniciar puede ser buenos días hola hello como ustedes deseen le voy a colocar acá buenos días buenos días fíjense que aquí voy a darle reiniciar y ya se me está mostrando buenos días luego se muestra el corazón vamos a ver qué ocurre si se muestra el corazón efectivamente se nos va a mostrar el corazón ahí está la s y nuevamente se repite porque se repite porque está en el bloque para siempre para siempre se va a ejecutar lo que yo coloque dentro de este bloque que está marcado con amarillo vamos a ir nuevamente a básico le voy a decir que haga una pausa cierto una pausa en este caso de un segundo que haga una pausa de un segundo o sea mil milisegundos entonces se muestra y posteriormente me muestre otro icono voy a seleccionar mostrar icono voy a ir a esta pestaña y voy a elegir una jirafa o un paraguas lo que ustedes deseen voy a elegir un paraguas y vamos a ver si se muestra este tipo de actividad entonces tenemos aquí ya ejecutándose el programa tenemos el letrero cierto el saludo buenos días vamos a quitar un poquito las comillas bueno ahí ya está bueno el día listo y vamos a ver nuevamente damos clic sobre el simulador se está mostrando el letrero buenos ahí está la s ahí sería la de buenos di buenos días listo perfecto se muestra el corazón a una pausa se muestra el paraguas y nuevamente se repite listo recuerden que aquí en la parte derecha superior voy a compartir botón de compartir coloco aquí una pequeña descripción le doy publicar y se me va a publicar el proyecto puedo copiar y pegar el link o simplemente el código qr espero te diviertas con este editor simulador make up donde podemos hacer muchos proyectos nos vemos en una próxima oportunidad